Fíjate que me siento muy bien y yo pensé desde mi casa Que ya no iba a volver a tener ningún sentimiento ni ninguna inquietud Porque he tenido muchas exposiciones, tú lo sabes, alrededor del mundo Pero siempre la más reciente exposición es como la primera ¿Se siente nervioso otra vez? No nervioso, pero excitado No excitado sexualmente, tampoco no pienses ese rollo Pero es una excitación de emociones Antonio ha recopilado, recabado y recuperado el color de la nostalgia Tú ves un cuadro de López Sainz y si eres más atlético puedes saber a qué hora fue pintado Por las simples sombras que da el mar o el atardecer en cada muro del viejo maestrano ¿Qué significa la pintura del maestro para la gente más atlética en particular? Yo creo que la memoria y la nostalgia son una sola La identidad que se pierde nos limita y nos disminuye Cuando Antonio López Sainz asumió su compromiso pictórico Y le dio color al pasado, a las fotos antiguas en blanco y negro O a los grabados hechos en plomo y papel del siglo XIX Él nos volvió a recordar quiénes somos Porque una cultura, una ciudad que olvide su pasado Se difumina y se pierde y se ve obligado a repetirlo Tenemos con Antonio una oportunidad de mantener vivo ese legado Y sobre todo creciente y combatiente Volver a trabajar es como volver a vivir Te da ánimos, el trabajo te da ánimos No te hace estar pensando en tonterías ¿Como cuáles? ¿Tonterías? Eh, tonterías Si tú me quieres todavía Bueno mira, vino de México el director de escena, Juan Mora Y vino a hacer diferentes escenas de cuadros ya realizados del Toño Por ejemplo este, yo posee y mi pareja Fue un señor que yo lo había conocido trabajando en las Islas de María Él Y aquí me tocó que posara conmigo Por ejemplo en este cuadro, que ya estaba hecho Nada más eran representaciones para el video Entonces aquí estuvimos en la plazola Machado Haciendo esa imagen plástica nada más Que hasta ahorita estoy conociendo el cuadro real Y otra historia que tengas por ahí del maestro de esas Que no se cuenta Mirla Bueno por ejemplo hicimos otras Se hicieron otras tomas En la glorieta de allá del corazón En el paseo del centenario Entonces estábamos en la parte de arriba Estaba en la parte de arriba Lo que estaban haciendo lo de cine y todo Y Toño y yo abajo en la glorieta Pero hasta abajo Entonces Toño me empezó a decir Oye, pero si yo soy el pintor Y el director de cine me está diciendo que Pues no, como que no, no, no No cuadramos y que no sé qué Y entonces como que estaba microfoneado Cuando subimos a la parte de arriba Le dice Juan Mora, el director Le dice a Toño Maestro Usted es el autor de la obra pictórica Pero yo soy el autor del video No me diga nada hasta que vea el trabajo Y es cierto que fue maravilloso Toño Porque fue un excelente trabajo Un video muy interesante Que se estuvo pasando por el canal 11 A nivel nacional Me emociona mucho ver trabajos de hace muchísimo tiempo Porque todo el trabajo que tú haces Pones el mismo amor La misma dedicación La misma disciplina Si no me gustaran mis cosas A mí primero Pues sería una decepción No las enseñaba Tengo mucha obra Y hay obra que no me gusta Te soy sincero Todo lo que está aquí me gusta mucho Creo que fui un buen artista Desde que Dios me lo permitió Porque el talento y la disposición No la aprendes en ningún lado Tienes que traerla ya Tengo memoria De una fotografía que le hice En la bicicleta De las últimas veces que anduvo en bicicleta Y justo lo retraté a la pasada Cuando cruzaba la puerta De la casa de don Antonio Haas Un amigo de él Lo he retratado en su casa Cocinando Pintando Caminando por los charcos Después de una mañana de lluvia Con los calcetines Con los calcetines todos caídos Brincando O sea Tengo ese privilegio Y me siento siempre muy emocionado Cuando me toca ser una vez más Testigo presencial De su quehacer Y de su gran talento Él es un enamorado de su Mazatlán De la nostalgia De esos recuerdos De esos barcos De ayer cuando le llevaba a su papá De comer en la portavianda Eso es lo que tiene que ver Los retratos que yo he tenido La fortuna de hacer Tanto de él Como de los barcos Porque tengo un archivo muy grande De cruceros Me tocó Estar constantemente Documentando eso Y tiene esa liga En lo que A mi respecta Hay gentes que aprenden A pintar A dibujar Se vuelven expertos Si Pero sin talento Yo no digo que yo tengo talento Me entiendes No, si lo digo Si lo reconozco Si no me lo digo yo ¿Quién? Claro Por Dios Si Nací con el talento Y la dedicación Ciega La disciplina Ciega Mi trabajo Era Es mi todo Es mi vida Es mi todo T Wallca ¿Quién? 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 Tres ¿Quién? ¿Quién? Gracias por ver el video.